Ingresaron a las 4 de la mañana tres personas por la puerta trasera de la casa, de la que da el patio. Y bueno, entraron a la habitación donde estaban descansando mis papás. Los ataron, los golpearon, pidiéndole plata que no había en la casa. Y se llevaron electrodomésticos y lo que encontraron, que dieron vuelta toda la casa. ¿Cuántos eran? Tres personas. ¿Tres personas? ¿Armados los tres? No sabemos, amenazaron con armas, pero ellos no las vieron. ¿Cara descubierta? Sí, sí, cara descubierta, sí, los tres. ¿Muy violentos por lo que decís? Sí, 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 los tres. ¿Chicos jóvenes pudieron ver las edades? No sabría decirte lo poco que hablé con mis papás, no hablé de esos detalles. ¿Cómo están ellos? Y mal, fue un momento muy feo, están muy shockeados los dos. ¿Muy golpeados? Mi papá sí. ¿Dónde los golpearon? En la espalda, el cuerpo, la cara. ¿Con el arma o golpes de puño? No, 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 golpes de puño, sí. O con cosas que encontraban en la casa. ¿Tus papás son personas grandes, Marisa? Tienen 65 años los dos. Imagino que es la primera vez que viven una cosa así. Sí, 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 es la primera vez, sí. ¿Por el lugar donde entraron? ¿No tenían reja? O sea, es una puerta reforzada, pero que la barretearon, o sea, ellos escucharon la explosión y cuando reaccionaron ya los tenían encima de ellos. ¿Qué se llevaron además de los electrodomésticos? No, algo de plata que había en la casa, pero un televisor, microondas, celulares, o sea, lo que hay en todas las casas. ¿Tú crees que venían con algún tipo de dato? O sea, que buscaban un monto de dinero importante. Yo creí, sí, pero la verdad no, ellos no tienen plata, no manejan plata acá, o sea, no. ¿Se llevaron llaves también de la casa? Se llevaron, sí, la llave del auto y llave del negocio de mis papás. ¿Sabés cómo se dieron a la fuga? ¿Se vio un auto esperándolos en la puerta? No, no, porque mis papás estaban atados en ese momento cuando ellos se fueron. Salieron, sí, por la puerta de acá. ¿Con qué los ataron? Con, no sé, creo que con una corbata, una chalina, cables, de todo un poco. ¿Se pudieron desatar enseguida a tus papás para avisar? No, tardaron un poco, sí, sí, sí. Y avisaron a la familia, a la policía obviamente y a la familia. Me imagino como familia y hija el miedo, ¿verdad? Luego de todo esto. Sí, sí, realmente sí, un momento muy, muy feo.